Hola youtubers, muy buenos días, como bien ustedes saben se desató un fuertísimo terremoto en Sudamérica que tuvo su epicentro en Loreto, en Perú, en la frontera con Ecuador. Fue un sismo de 8,3 grados y fue tan poderoso que se pudo sentir en países cercanos como Colombia, Ecuador, Brasil. Incluso en países más lejanos se registró un pequeño movimiento telúrico como Venezuela o Chile. Este es uno de los terremotos más poderosos de Sudamérica en la historia de Sudamérica y también es uno de los más poderosos del año. Sin embargo varias personas a través de las redes sociales están poniendo imágenes y videos de unas luces de tono verde que se pudieron apreciar previo al sismo. Este fenómeno aéreo luminoso es similar en apariencia a una aurora boreal que aparece en el cielo por encima de las áreas donde hay estrés tectónico, actividad sísmica, erupciones volcánicas, etc. Este tipo de luces que se ven previo a los sismos son más visibles por la noche. La teoría científica habla de la trivoluminiscencia y es pues básicamente digamos que destellos lumínicos que se producen debido a los deslizamientos de suelo cerca de las fallas geológicas en la tierra. Esto bueno genera una carga eléctrica que se puede apreciar en el cielo, hay incluso diagramas en internet y bueno muy concretamente y muy específicamente yo les voy a dejar las imágenes para que ustedes se formen una opinión al respecto, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, comentando, dándole like, yo les voy a agradecer mucho que lo hagan. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias por ver el video.